Hola y bienvenidos a A4Tiempo CB, programa oficial del caballo peruano de paso. Hoy día tendremos un programa muy interesante que a muchos de nosotros nos va a gustar porque vamos a poder aprender un poco más sobre nuestro caballo peruano de paso. Hoy vamos a conocer los colores del caballo y cómo se heredan estos colores en el ejemplar. Para esto tendremos a un invitado muy importante que nos va a instruir aún más sobre este tema. Así que los invito a disfrutar de esta nueva edición de A4Tiempo TV. Este programa es producido por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con más de 77 años preservando esta hermosa raza que es nuestro embajador silencioso. Y llega gracias a nuestros auspiciadores. De Kiara, el sabor del Perú en cada bocado. De la Pero, marca inspirada en la pasión y elegancia de nuestro caballo peruano de paso. Al Imna, donde aprender inglés te impulsará a alcanzar tus sueños. Elige entre la modalidad presencial o virtual y matrículate ahora en imna.edu.pe. Win, el internet hogar con menor latencia y el más rápido del Perú según Speed Test. Y para profundizar un poco más sobre este tema tenemos a Carlos Llori, miembro del Comité de la Raza, que nos va a explicar un poquito más. Y comienzo por una pregunta básica. ¿Es pelaje cuando me quiero referir al color de la piel del caballo? Sí, bueno, pelaje es el término técnico o capa, pero también se dice color del caballo. ¿De qué color es este caballo? Es lo usual en el Perú, es el color del caballo. Y me dice que el término capa, ¿de dónde viene? El término capa es un término español, ¿no? Y el pelaje es porque es el color de todos los pelos que recubren al animal. ¿A qué se debe el color que toma el caballo? El color que toma el caballo es debido a los pigmentos base que tiene. Tiene un pigmento base negro y un pigmento base color claro alazán o rojo claro. Esos son los dos únicos pigmentos que existen en los caballos. Después existen las ausencias de pigmentación, filtros, que son debidos a la composición genética de los animales que heredan tanto del padre como de la madre. Y eso va dando las diferentes tonalidades de caballos. Por ejemplo, tienes los caballos palominos, que son estos de crin blanca, que llaman tanto a la atención, es un alazán diluido, es un alazán light. Igual un caballo castaño es un caballo negro, pero que hay un gen que le ha modificado todo el cuerpo, le ha quitado el color negro, lo ha dejado rojizo y ha acumulado los negros en las crines y en las colas. Después tenemos los caballos tordillos, que son unos caballos encanecidos, así como yo, se van encaneciendo durante la vida y terminan en blancos, etc. Hay diferentes manchas que aparecen en los caballos, pero eso es básicamente los colores. Y hay dos maneras de describirlos. O por el fenotipo, que es la apariencia del caballo, o por la composición genética, que ya es una cosa mucho más complicada. Pero en realidad los caballos se describen por el fenotipo y por bichos criollos en general para describir los colores de los caballos. Si yo mezclo, por ejemplo, no sé, dos alazanes, ¿me sale un alazán? ¿O también puede ocurrir estos filtros? No, no, no. En genética existen genes dominantes y recesivos. El menos dominante, o sea, el más recesivo es el alazán. Si tú cruzas dos alazanes, necesariamente te sale alazán. Y estos genes recesivos pasan ocultos, digamos, a través del padre o de la madre, porque puede ser un padre negro, porque tiene un abuelo alazán y puede tener hijos alazanes. Pero bueno, eso ya es una cosa más complicada de genética, de dominancia y recesividad de los genes. Vamos a ir a ver los ejemplares color por color, para entender un poco cómo ha sido esta composición genética. Perfecto. Vamos a ver ahora el color alazán, ¿verdad? Sí, vamos a ver un caballo alazán. Este tiene la característica de no tener albos. Es un caballo cerrado de patas, digamos. Para que entiendan todos, los albos son las manchas. Las blancas que aparecen en las patas o en cualquier otra parte del cuerpo. Este caballo en las patas no tiene albos. Es un alazán típico, un alazán de color clásico alazán. Este caballo tiene un lucero, cordón corrido, porque es un cordoncito que corre hacia adelante. Tiene una manchita entre los hoyares que se llama una lepra. Se llama lepra entre los hoyares y después no tiene ninguna otra característica. ¿Y esa mancha, esa lepra es de nacimiento? Es de nacimiento. Todas las manchas son de nacimiento. Son de nacimiento. ¿Y el caballo cambia de pelaje? El caballo cambia de pelaje dos veces al año. En verano y en invierno. O sea, en primavera y en otoño. Le sale el pelo de invierno, ahora ya están cambiando. Este año ha sido un poco anómalo, ¿no? Porque los caballos están en esta época con hudo en pelo. Pero cambian pelo dos veces al año. Salgo el crin, la crin y la cola, digamos, y los bigotes que no cambian. Pero después el pelaje cambia totalmente durante el año. Exacto. Entonces tenemos el alazán, que como tú dices son dos colores primarios. Tenemos el negro y el alazán, que son los básicos. Sí, los colores básicos. Los colores básicos. Y sobre los otros se van aplicando los filtros que te decían. Y justamente tenemos el primer filtro del color alazán, que vendría a ser... La dilución del... La dilución. La dilución del color alazán, que vendría a ser el palomino, que vamos a ir a ver. La dilución del... Es un alazán desteñido. Vamos a ver un caballo palomino. Este es un alazán diluido. Tiene un gen que se llama el gen crin. Es un... Que aclara el color de los caballos. Es un palomino. El caballo alazán, que se llama palomino. O Isabela es el nombre español. Palomino es un nombre que le pusieron en Estados Unidos. Aquí se conoce como palomino. Y tiene la crin totalmente aclarada. Y el cuerpo también un color café con leche. Este es básicamente... Ahora, este caballo sí tiene albos. Es un poco sobrecalzado en los posteriores. Tiene unos albos que... Que van a salir. Pasan, pasan, pasan de los corbejones. Y es un caballo careto también. ¿Qué significa careto? Careto. La mancha en la cara le invade los costados. Tiene el labio inferior blanco. Se llama bebé con los dos. Se llama eso. Es un dicho. Tiene un albo, una mancha blanca acá. Muy probablemente este caballo tenga el gen sabino. Eso es. Y este tipo de manchas van aumentando. Si se comienzan a cruzar caballos con esta característica, las manchas aumentan. Ah, interesante. Y eso es una de las cosas que... Tratamos de evitar. Tratamos de evitar. Desde hace muchos años, desde que se hizo el primer patrón de la raza, se trató de descartar o discriminar a los caballos con marcados factores de albinismo, le decían en ese momento. Pero son manchas blancas. Claro, que tratamos de eliminarlo para tener el color duro. Colores más uniformes. Más uniformes, exacto. Interesante. Y todo eso se ve desde el momento en que uno busca la genética que queremos encontrar en nuestro caballo. Vamos buscando cómo ir eliminando y volviendo al caballo. Eso se hace trabajando familias de caballos y teniendo antecesores que tengan determinadas características. Por eso es muy importante todo el registro genealógico, para ir viendo. El registro genealógico. No solo el registro genealógico que indica la genealogía, sino importantísimo también es como hacen en otras razas. A cada caballo se le anotan sus características y puntajes en el registro genealógico. Oye, este caballo tiene características demasiado manchadas, de tal o cual efecto, o tal o cual virtud, que las virtudes también serían. Y así funcionan los registros. Y ahí así funciona para el tema de la mezcla. Para el tema de las cruces. Y el cruce. Y los cruces y las elecciones que hacemos creadoras. Esto es una ciencia. El IGNA te invita a conectarte con la cultura. Te presentamos nuestras actividades culturales vigentes. Para más información visita las redes del IGNA Cultural. ¡Gracias! 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 Carlos, explícame un poco sobre las manchas que vemos en las patas y en las manos, porque tienen un nombre técnico, ¿verdad? Sí, las manchas en las patas se llaman los albos, ¿no? Y tienen diferentes alturas. En general se busca, los albos son adorno, y se busca que sean bajos. Este caballo, por ejemplo, es un caballo que tiene un albo alto y un poco sobrecalzado. En la parte delantera le sube el albo bastante, ¿no? En la mano, podemos ver acá, esa mano también es una mano blanca, alta. Pero, sí, los albos pueden ser abajo del nudo, es un calzado bajo. Calzado es cuando pasa encima del nudo, y cuando pasa encima del corbejón o de la rodilla se llaman sobrecalzados. ¿Qué color de caballo tenemos ahora? Este es un caballo castaño oscuro, típico. El castaño proviene del color negro, como dije antes, con un factor que se llama el factor aguti, se llama el gen aguti, que concentra el color negro del caballo en las crines, en las patas y en la cola, y diluye el negro del cuerpo. Este es un caballo típico castaño, cuatro alos, tiene dos, es el calzado de los cuatro miembros, tiene un pequeño lucero, y, bueno, no tiene otra característica especial. Y así como el alazán tiene al palomino, el castaño tiene al vayo. Así es, exactamente. El vayo es un castaño desteñido, y aquí tenemos típicamente un caballo vayo, sin duda alguna, tiene las crines, por acción del sol, básicamente un poco desteñidas, pero si uno las mira por abajo, las crines son negras, o sea, tiene el color negro concentrado, el cuerpo se le ha desteñido y mantiene el color negro en las patas. Pero eso es un castaño básicamente desteñido. O sea, genéticamente es un caballo negro, con gen de castaño y con gen de dilución. Esa es su composición genética. Este es un caballo alazán más claro que el otro, es un alazán que podríamos decir casi dorado, un alazán un poquito bronce, calzado de tres patas, no llega a ser sobrecalzado con las justas, porque adelante tiene un, hablo un poquito, y tiene un cordón en la cara, un cordón corrido, y un labio inferior blanco. Y tú me contabas detrás de cámaras que hay bichos por colores, ¿verdad? Ah, sí. Por ejemplo, hay dichos, el alazán más oscuro es el alazán tostado, entonces el dicho es alazán tostado, antes muerto que cansado, es un dicho. Después hay dichos contrapuestos, por ejemplo, en el vallo, dice, atente al vallo, que es buen caballo, o al que tiene un vallo, lo parte un rayo. Entonces son dichos populares, pero no... Son dichos populares y que son parte de la tradición. Y que sería muy interesante poderlos usar y recordarlos, ¿no? Bueno, eso se usa entre aficionados, se dicen esos dichos y uno se divierte. Por ejemplo, hay otro que dice, caballo moro es un tesoro, o caballo moro ni de oro, son exactamente contrapuestos. Sería interesante usar. Sí, pues los franceses dicen, sobre cualquier, bajo cualquier pelo, hay un buen caballo. O sea, lo importante es que el caballo sea bueno, antes que sea de bonito color. Pero siempre se selecciona por color también, ¿no? Pero lo importante es que el caballo sea bueno, bien hecho, y en cualquier pelo hay un buen caballo. Cuéntanos un poco cuál es la función del Comité de la Raza para que todos puedan entender un poco las funciones que tenemos ahí. La función del Comité de la Raza es preservar la raza en sus características, concentrar las virtudes, eliminar los defectos. Esa es la función del Comité de la Raza. Ver que los caballos se adecúen al patrón de la raza, ver si el patrón de la raza necesita alguna modificación o ajuste y, bueno, básicamente hacer los estudios genéticos de la raza. Adecuados. Carlos, cuéntame, ¿qué color es? Ese es un caballo zaino, un zaino bien oscuro, se llamaría un zaino negro o mulato, que equivale a un caballo negro un poquito desteñido. Este caballo, si no tuviera la barriga y los hijares y las axilas desteñidas, sería prácticamente un caballo negro, pero se puede clasificar como un caballo mulato o un caballo zaino muy oscuro. ¿Y cuál es la diferencia o cómo tendría que ser el caballo negro, completamente oscuro? El caballo negro es absolutamente negro, tiene todo el pelo del cuerpo del mismo color que tiene las crines este caballo, no tiene ningún factor de ilusión, es el gen extensión dominante, es el color negro. El día de hoy hemos podido ver algunos de los colores que predominan actualmente aquí en el mundo del caballo peruano de paso, existen otros colores por supuesto, y quiero agradecer a Carlos Llori por haberme acompañado, haberme enseñado muchísimo sobre el tema de los colores del caballo y un poco más de la historia de él. Muchísimas gracias y ya como para cerrar, Carlos, ¿qué mensaje le darías a los criadores? Yo a los criadores, respecto de los colores, que es el tema que hemos tratado hoy, les pediría que preserven los colores que han sido tradicionales del caballo de paso, indudablemente sin descuidar la calidad del caballo, porque es más importante que el color es la calidad del caballo, pero en todos los colores hay muy buenos caballos, y eso es lo que tiene que preservarse, la satisfacción del jinete de montar en un magnífico caballo de buena calidad y con un color muy bonito. Exacto, muchísimas gracias, Carlos, un gusto y un placer. Para mí ha sido un placer también haber podido contribuir en algo con el programa. Vamos a seguir aprendiendo, porque hay muchísimo más que aprender de nuestro caballo peruano de paso. Gracias. Gracias también. Este programa llegó gracias a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con más de 75 años preservando esta hermosa raza que es nuestro Embajador Silencioso. Y a nuestros oficiadores a Dela Pero, de Kiara y a Lidna. Y un agradecimiento especial a Wynn, el internet hogar con menor latencia y el más rápido según Speed Test. Cámbiate a Wynn, el internet de los winners. Recuerda que puedes ver este y otros programas más de A Cuatro Tiempos TV en nuestra página oficial de YouTube y en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y ahora también en Wynn TV. Así que no te olvides de compartir y darle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!